Se ha extendido el plazo desde el 21 de marzo hasta el 30 de marzo para pedir los papeles, hasta el 6 de abril para presentarlos y bueno, obviamente esto se ha dado en una comisión de becas que está integrada por los distintos estudiantes de los distintos centros de estudiantes y federación también. Es para estudiantes que ya tenían la beca y que por algún tipo de razón no pudieron pedir el papel, se olvidaron como suele pasar muchas veces porque uno está muy cargado de finales o por distintas cuestiones personales, se han olvidado de pedir ese papel, entonces desde Secretaría de Becas con la comisión de becas sobre todo, que está como te decía recién está integrada por profesores y estudiantes, lograron consensuar y determinar esta nueva medida. Se hace a través del sitio web y luego después se tiene que llegar a Secretaría de Bienestar para pedir los papeles, luego llenar todos los requisitos y volverlo a traer lo antes posible. También hay novedades de la compatibilidad de las becas de la universidad con las becas Progresar. Desde la comisión de becas también se definió con mucho diálogo y consenso determinar que Progresar y las becas de la universidad sean compatibles. Si sucede que hay alguna duda se pueden acercar a los distintos centros de estudiantes que hay en la universidad y si no también a Federación acercarse, preguntar, que no hay ningún problema y estamos justamente para ayudar en esas cuestiones.